Y definitivamente me tiene súper estésica esa situación. Estamos so close. Buenos días, buenos días. ¿Te gustó eso? Otro día bregando cositas para el restaurante porque estamos so close. Pero hay como que detallitos, cositas pequeñitas que tenemos que agregar que lo voy a tener que hacer yo. ¿Por qué? Porque sí, porque hay que hacer las cosas. Misión de hoy. ¿Cuál es la misión de hoy? Tengo que estirar algunas hojas, algunas varnas, tengo que pintar. Hoy vamos a empezar a instalar algunas de las luces. Vamos para la cocina. La situación que tengo es, ese amarillito que tengo aquí, es el color que voy a hacer para esta área. Tengo una cosita de metal que va a hacer la transición de lo que es el boporti café con el resto del restaurante. Y la situación que tengo es que estoy buscando un color para pintar el metal de la división que no parezca mucho a eso y que también le dé un contraste. Estoy figuring out cómo pintar la columna. Ya es de noche. Son así típicos de la noche. Terminé un par de cositas. Mostly staining and varnishing. Hoy instalamos un par de las luces. Mira. Tenemos un signo de exit. Espérate, déjame enseñarte la mejor parte. ¡Bam! Ahora puedes ver todo lo que está aquí en la cocina. ¡Oh, Dios mío! En el storage tenemos luces ahí. Todo está bien para ir. Tenemos luces en el baño. Yo estaba allá adentro y haciendo mis necesidades con literalmente el flashlight del teléfono. Así que hay luces. Estoy bien algarateada. Falta un par de cositas más para apuntar las luces. Estos están luces. Mañana vamos a pintar. Un día productivo. Esto se está moviendo un poquito lento. Pero vengo mañana otra vez para terminar las cositas que tengo que hacer. Y bueno, al fin se está moviendo todo bien rico. Así que estoy emocionada. Estoy muy emocionada. Buenos días, buenos días. Vestida en la ropa más algarita que puedo ensuciar. Pero claro, representando porque es el ojo. No, pero no quiero químicos en mi cuerpo. Voy a poner una mascarilla para pintar. ¡Suscríbete! 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 porque fui para el gym por primera vez en God knows how long estoy en chancletas Okay, I'm starting to become a Sam's girl porque hay muchas cositas chuching y como que en smaller quantities y estoy super bummy porque vamos a pintar hoy y pues parece que estoy en pijama la belleza oh oh la belleza hoy va a ser un día largo de pintar al final del día voy a necesitar algo para bajar el cansancio y termine saliendo con más comida que cosas de limpieza pero conseguí ponerle cositas pero si termine con más comida y snacks porque cada vez que estoy aquí bregando cosas de construcción y quiero comer quiero picar y acabo de llegar al restaurante y me encuentro con un mega liqueo aquí en la cocina tengo que terminar de ponerle varnish al tope de la barra esta área de acá y vamos a empezar a pintar los techos tantas cositas pequeñitas que hay que hacer y como que por aquí por allá pero le vamos a meter y lo vamos a lograr y lo vamos a terminar y lo vamos a arrancar porque quiero todo voy a empezar con buena fibra ok? empezamos con buena fibra y plus tengo vinito de Samso si me pongo esterásica el vinito resuelve estoy tratando de mover las cosas yo a verla pintar hacer todas estas cosas de banastería las compras que necesito los detallitos la decoración las pinturas y me siento un poquito como que ahogada porque todavía tengo que llegar con lo que es la operación del negocio la prepararles eso lo que es la comida los empleados el training que todavía no ha entrado esa fase completamente full y definitivamente me tiene súper estésica esa situación un día a la vez vamos a conquistar este proyecto porque tengo fe en que todo 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 va a salir bien no me importa son las dos y media de la tarde voy a darme una copita de vinito vinito economy style what? economy style oops let's have a cheers a todo lo que se ha logrado en este espacio lo que ahora comparado con lo que era aunque mano este camino no ha sido fácil no ha sido directo no ha sido claro es un feeling como que no puedo explicar cómo se siente ver tu visión realizarse sea que está viendo este video sé que parezco una loca ahora mismo con un vaso de vino y but trust me when I say don't give up empujando por tus sueños o tus metas o un deseo que tú quieres lograr pero si tú te pones en una situación donde there's no turning back tú vas a buscar cualquier manera de realizarlo y salud a ustedes por ser el corrido jáncer más caldo del mundo cheers para trabajo vamos a empezar a pintar el tessia cambié la gorrita para la de maquita que me regaló el jáncer que conocí en Home Depot en Home Depot en Home Depot i en Home Depot Oh, oh, throw me a kiss Bellepook, oh, oh Sweet Bellepook, oh, oh Love Bellepook, oh, oh Bellepook Peek knicks in the park Keek says in the dark Bellepook Son las 9 de la noche, estoy exhausta Mira que sucia estoy Damos el techo negro porque quiero esconder todas estas líneas del aire acondicionado Me mato Hace tiempo que no hacemos un confesional con Yanji Un one to one con ustedes La que yo sé que ustedes ven mucho lo que está pasando ¿Se acuerdan de Mocha? Díganme en los comentarios el que se acuerda de Mocha y de la historia de Mocha Porque si tú te acuerdas de esta muchachita, tú eres OG Yo trato lo más posible ser súper positiva, pero he tenido muchos momentos terribles Todos los días, es más, todos los días Tengo mínimo como 30 mental breakdowns Tengo pimples everywhere, tengo unas cremitas puestas por eso mismo, por el estrés Y sé que no es saludable y por eso estos vlogs me ayudan a desahogarme Y quiero enseñarte la realidad Alguien comentó uno de mis videos que Y yo, pero ¿cómo estoy comprando? Quiero decir, yo creo que estoy Porque si las cosas están terribles, pues voy a decir la verdad Y yo creo que mis vlogs siempre van a ser real La realidad es que todos los días me da unos momentos de paniqueo De ansiedad Que me siento que todo lo que estoy haciendo no va a dar ningún resultado Me pongo a pensar, ¿qué estoy haciendo? Peanut, es ok, honey Como que me meto cosas en la cabeza Y me empiezo a dudar, me empiezo a sentir bien mierda Y yo creo que es bien normal Y no quiero que la gente vea mis vlogs Y yo compartiendo esta historia Mi journey Y que piensen que Wow, es sunshine and flowers Aunque I've kept it very real con ustedes Un consejo que daría a alguien que está emprendiendo Es tener un apoyo mental y emocional bien fuerte Have a therapist Porque esto está bien difícil Y si puedes conseguir un mentor Una mentora Mejor todavía un coach Para que te motive Para que te ayuden a hacer decisiones Porque no tengo eso Y me siento como que sola en este proceso Por eso mismo Porque no tengo un respaldo de alguien Que yo pueda como que Look to them y preguntar ¿Es la verdad decisión? ¿Estoy haciendo la verdad? ¿Qué debería hacer? A veces aunque uno sea la empresaria Aunque tú seas el boss O lo que sea Tú siempre como quieras necesitas Todo el mundo Todos necesitamos tener una persona Donde We can look up to And we can ask For answers Y yo no he podido tener eso Y pues yo creo que ese es donde El tren más fuerte está No tener ese como que You know Y a veces The loneliness And the chaos In my head Gets the best of me Pero estoy Empujando lo más que puedo Y todos los días Estoy tratando de Mejorar Me espantar Ay ¿Qué piñones Dejame tu cara Baby Dime tu cara Hola Oh my goodness Look at that face You're so cool Y esta nena siempre me da muercito Al final del día Entonces es lo que me ha ayudado mucho Todos los días Todas las mañanas Dar agradecimiento Say something of gratitude Y he notado que hace una diferencia Super brutal en mi día Y abrirnos a recibir Cosas buenas Es bien importante Porque a veces como que We close up ourselves Because we are so In the thick of it In the In the bad stuff That we don't realize That we should just Open our eyes And see the good stuff Y Estoy 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 No sé qué estoy diciendo La que Tengo la cabeza Y el cerebro tan Like Oh Que a veces como que Ni me salen Las palabras de la boca No No Oh 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 Look at That smile Wow Que te voy a decir Oh 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 Bueno Cori Yo No He Dicho Esto En un Ratito Pero No te Olvides Que Te Quiero Con Cojones Gracias Por Todo Siempre Y Seguimos Siguiendo Ok Te veo En el Próximo Vlog Che Vamos Tengo el cerebro fundido No sé ni qué cantarte Yo quiero ir a dormir No sé搬 No sé No sé No sé